El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague, pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno, porque el virus circula y avanza. Entre todos, podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal.